¿Cómo se hacen las preguntas con el verbo to be en pasado? Entonces, venimos aquí y tenemos las mismas oraciones del primer piso. Si no te viste la explicación de lo que hay en el primer piso, pues bueno, suscríbete al canal ahora mismo y toca la campanita, porque te lo estás perdiendo, ¿listo? Bien, tenemos los ejemplos, acá tenemos, Ellos estuvieron en la oficina el lunes pasado, ¿sí? Si queremos convertir esta oración, Si queremos convertirla en pregunta, lo único que tenemos que hacer es coger el verbo to be, o sea, ese que está por aquí, ese were, y lo mandamos al principio de la oración, were, ¿sí? Y automáticamente al hacer ese cambio, se nos convierte en pregunta en pasado simple. Pasado simple. Were they at the office last Monday? Estuvieron ellos en la oficina el lunes pasado, y automáticamente se nos queda convertido en pregunta. Si miramos el otro ejemplo que teníamos de la chica en el parque de diversiones, acá esta chica, en the amusement park, teníamos este ejemplo que dice, She was at the amusement park yesterday. Ella estuvo, ella estuvo, ahí está el was, ella estuvo en el parque de diversiones ayer. Si queremos convertir esta oración en pregunta, en pasado simple, lo único que hacemos es coger el verbo to be, que está aquí, este was, lo mandamos al principio de la oración, tenemos aquí el was, y escribimos el resto, y automáticamente queda convertido en una pregunta. Quedaría, Was she at the amusement park yesterday? Was she at the amusement park yesterday? Te recuerdo que amusement park es parque de diversiones, lo que tú ves al fondo de esa imagen. ¿Listo? Y por aquí, por supuesto, tenemos el ejemplo, vamos a entrar aquí a este cuarto, que entre otras cosas tengo una cama, aquí, una camita, bien, tenemos el otro ejemplo que era con el, con el del objeto, ¿no? Que en el video anterior, te explicaba, pues, por qué poníamos it, aquí, para hablar de estos objetos, ¿no? Si te perdiste ese video, es porque no estás suscrito, suscrita al canal, así que suscríbete ahora mismo, y toca la campanita, para que no te pierdas ninguno de los videos, aquí, del canal, la construcción de la ciudad de los verbos. Bien, tenemos entonces acá el ejemplo, it was on the table, estaba sobre la mesa, estaba, ¿qué estaba sobre la mesa? Bueno, pues depende el objeto del que estemos hablando, en este caso, si estamos hablando de una libreta, o si estamos hablando de un café, o de un esfero, o de unas gafas, pues, este it estaría reemplazando, al objeto del cual nosotros estamos hablando, pero bien, tenemos entonces aquí el ejemplo, it was on the table, estaba sobre la mesa, si queremos convertir esta frase, o esta oración, en una, en pasado simple, con el verbo to be, pues lo único que hacemos es mandar, el verbo to be, que está aquí, lo enviamos al principio de la oración, y automáticamente queda convertido, en pregunta, tenemos, was it on the table, por supuesto que, eh, tiene que, que sonar también la entonación, ¿no? O sea, si es pregunta, tiene que sonar como pregunta, was it on the table, bien, listo, tenemos aquí este balcón, en esta casa, que es un poco moderna, y, ahora mismo, vamos a ir a esa casa, a explicar, eh, el verbo, tear, entonces, vamos a salir de aquí, y te explico, vamos en este momento, a dirigirnos, a explicarte, que significa, tear, en inglés, pero pilas, quiero que te quedes, hasta el final de este video, porque, eh, ese verbo tear, tiene, una característica especial, tiene algo, eh, pues, importante, que debes saber, y que no debes confundirlo, y tiene que ver, con el hecho de que, en inglés hay unas palabras, que, que significan, o sea, que son como, objeto, digamos, digamoslo así, son una cosa, y otras palabras, que también significan, como verbo, o sea, hay unas palabras, que significan verbo, y significan objeto, pues bien, que nos cerra, que nos cerra, que nos cerra,